Como le decía al principio, la transmisión siempre es un gusto y nosotros agradecemos mucho que funcionarios públicos, presidentes municipales, gente con responsabilidad, acudan aquí al Estudio Zona Franca, vengan desde, en este caso, desde Pénjamo, Juan José García López, a platicarnos cómo están viendo allá las cosas, qué problemas están enfrentando y qué planes tienen para estas regiones de Guanajuato, que no debemos olvidarnos de que somos un estado, un estado complejo, Juan José, y que lo que pasa allá repercute y que lo que pasa aquí también a ustedes les hagan. Fíjate que somos exactamente un estado muy complejo y nosotros, Pénjamo, bueno, pues somos un municipio muy complejo porque somos, les digo yo, el tercer municipio con mayor extensión territorial. Después de San Felipe. Después de San Felipe en extensión territorial, pero somos el más grande de los municipios. Bueno, y son el municipio con más comunidades rurales también. Bueno, es que dice que la grandeza de un municipio está en su gente, por eso digo que somos el municipio más grande, no el más extenso, ¿no? La esquina de Guanajuato, con Jalisco. Con Jalisco, con Michoacán, y eso nos hace muy especiales. Ahorita fuiste a campaña, ganaste las elecciones, complicado el asunto, ahí enfrentaste el crecimiento morena, que nos esperaba, muchas cosas, pero lograste salir adelante, algo has de haber hecho bien. Fíjate que es una gran experiencia. Siendo presidente, irte a campaña es una experiencia única porque no tienes ninguna excusa, no puedes decir que no al señalamiento, al reclamo del ciudadano. Tú no puedes decir que no, pues si yo soy el presidente. O sea, comparado con la primera campaña. Ajá, muy distinto comparado con la primera campaña, pero fíjate que es un reclamo distinto, también debo decirlo, ¿no? Porque son señalamientos directos. ¿Qué es lo que nos está fallando en la administración? ¿Qué estamos haciendo mal? El ciudadano participa, nos lo dice, pero muy franco, muy directo, le pone nombre y apellido a lo que está mal en la administración municipal. ¿Se llegó a meter incluso en problemas, en situaciones embarazosas, el reclamo en campaña? Claro que sí. Y incluso luego decir, fíjate que en los primeros días era sumamente difícil y tienes que comprender y tienes que aprender a decir sí, pues discúlpeme, tiene usted razón. Vamos, el compromiso es corregir esto. Es una cura de humildad también. Ir a campaña buscando la reelección. No, es que llega el momento en que al principio de campaña es muy difícil, ¿eh? Yo creo que ni se acomoden el discurso. ¿Llegaste a pensar que podías perder en un momento dado? ¿A qué horas me metí en esto? Eso, Arnoldo, eso llega a pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí me dices? El salirte a las 7 de la mañana de tu casa a la campaña y regresar a las 11 de la noche, ¿sí? Y afortunadamente te vas, vas encontrando también al ciudadano que está contento, que está agradecido, que dice no todo está mal, ¿sí? Esto está bien, vamos contigo y vas recuperando esa confianza en el transcurso de la campaña y a la vez te motivas porque hoy siento, digo, primero, ganar una elección consecutiva es un gran reto, ¿eh? Pero todavía el reto... Fueron pocos los que lo consiguen. El reto mayor es corregir lo que he hecho mal durante la administración, lo que no es suficiente que lo hemos hecho mal. ¿Cómo es el tema de que ahora sí ya aprendiste, ya sabes qué hacer, tienes una mejor sensibilidad? Yo creo que hoy no, yo creo que hoy no hay excusa, hoy el ciudadano, a mí estoy bien claro, muy consciente, el ciudadano a mí me va a exigir mucho más, hoy el ciudadano me va a exigir más y yo tengo que ser muy eficiente, muy eficaz, pero ya desde ahorita. Y bueno, regresaste, no te esperaste, hay alcaldes que todavía andan de vacaciones, tú dijiste retomo la administración, concluyo y estoy listo para volver a empezar. Y ya empezaste a hacer cambios, no te esperaste. Yo creo que esa es parte de la continuidad, ¿no? Cuando nos vamos a campaña, hablamos con el ciudadano, le decimos que vamos a continuar, le vamos a dar continuidad a una administración. Aquí no es de que termino y empiezo. Yo creo que lo que tenemos que replantear, lo debemos replantear ya. O sea, que sea efectivo eso de una administración de seis años. Sí, sí, así debe de ser, ¿no? Y eso fue lo que le pusimos al ciudadano y lo que el mayor número de ciudadanos que participó en la elección aprobó, pues fue esa continuidad, ¿no? ¿Vas a ir con un equipo nuevo esta segunda parte? Vamos a llevar un equipo nuevo, todo un ayuntamiento completamente nuevo con el que hemos estado trabajando ya periódicamente. Tenemos varios ya meses trabajando, cada ocho días reuniéndonos, trabajando, viendo para tener una visión única. Yo les digo a ellos, todos anduvimos en campaña. Los problemas que ellos vieron son los mismos que yo vi. La única diferencia es que a mí tuve los señalamientos por lo que no se ha resuelto, ¿no? Tú eras el paraguas de todos los demás. Claro. ¿Cómo estableces las prioridades en este momento, las urgencias, las necesidades, los anhelos de la población que gobiernas? ¿Por qué vas a empezar? ¿Por dónde? Bueno, yo creo que tenemos que darle continuidad. Que tenemos que darle continuidad en mejorar la educación. Cosas que corregirías. Que digas aquí, sí, dando y me... Mira, lo que tenemos que aumentar es el número de años de escolaridad del ciudadano. Cuando revisamos los problemas de inseguridad, el fondo está en la baja escolaridad. Tienes, venga, muestra el rezago. Y cuando llegamos en la pobreza, hablamos de inseguridad. Fíjate que no tenemos rezago en infraestructura, porque tenemos 625 planteles en todo el municipio. Hasta las comunidades más apartadas tienen su escuela. Tenemos la infraestructura. Lo que tenemos es ese círculo vicioso que no hemos podido romper, donde el niño llega a sexto de primaria y lo saco de la escuela porque ya no lo puedo mandar a la secundaria y lo pongo a trabajar. Pero como no hay trabajo para el niño de 13, 14 años, pues se me queda en la calle y ahí tengo ese círculo vicioso. Bueno, trabajaban en sus casas, ayudaban a sus papás, ¿ya no pasa eso? No todos. Ahora precisamente por eso tenemos un programa de becas municipales que va encaminado a sexo de primaria, secundaria, media superior. Hoy el compromiso con todo el ayuntamiento es duplicar el presupuesto para aumentar la escolaridad. ¿Cuál es el sueño que tenemos hoy todos? Bueno, que lo mínimo que estudien en Pénjamo los jóvenes, las señoritas, sean 12 años. ¿Tú sabes que una señorita, un joven que estudia 12 años? ¿En inglés preescolar, primaria y secundaria? Y media superior, ¿sí? Ya son 15. En ese momento, con la media superior, sabe manejar los programas básicas de una computadora y mira, le abrimos las puertas al mundo entero, es joven, a esa señorita. Bueno, dependes de otras cosas, dependes del presupuesto federal, del estatal, de otras labores. Me imagino que tu área educativa es muy pequeña en el municipio. ¿Cómo que vas a hacer ahí mucha gestión? No, fíjate que nosotros el número de maestros en infraestructura estamos bien. Tenemos que romper ese círculo vicioso, porque eso es lo que nos genera la pobreza. El que no estudie 12 años está destinado a ganar 900, 1200 pesos por semana. Con esa cantidad por semana, tiene que sacar a sus hijos de la escuela, porque alcanza para malcomer solamente. Y precisamente por ahí entramos con una inversión, porque tenemos las escuelas de nivel medio y superior, tenemos las telesecundarias, tenemos las primarias ubicadas en todo el municipio. Bueno, 625 planteles educativos en el municipio. Yo creo que si nos comparamos con muchísimos municipios, tenemos más municipios. ¿Hay dónde? Hay que convencer a los padres y a los muchachos. Tenemos que convencerlos de que tienen que estudiar por los menos 12 años. ¿Cómo? Motivándolos con becas. ¿Y el presupuesto municipal te va a permitir, te da margen de maniobra? Claro, porque tenemos que... ¿Vas a ahorrar en otras cosas? Tenemos que bajar algunos gastos para meterle a educación. Tenemos que invertir en educación. Mira, no hay otra opción. La única forma de sacar a aquella familia adelante es la educación. Y si sacamos a una familia, voy a sacar a la comunidad y al municipio y todo el Estado va a cambiar, solo con la educación. ¿Tuviste mucha competencia en la elección? Estuvo Morena, estuvo el PRI, estuvo... No sé siquiera. Diez candidatos. El PRD mandó candidatos. El PRD, el Verde... ¿Cómo quedó tu cabildo? ¿No quedó más...? Más plural. Más plural. Quedó más plural. ¿Tienes mayoría de todos? No, somos cinco integrantes del Partido de Acción Nacional. Tres de Morena, que se convirtió en la segunda fuerza. Dos del Partido Revolucionario Institucional. Uno del Verde Ecologista y un Independiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Más diálogo? ¿Hay buen ánimo para llegar a acuerdos? Fíjate que en el Verde Ecologista... Fíjate que tengo puros presidentes de partido. Bueno, el presidente del Morena en Pénjamo es regidor. El presidente, la presidente del Partido Revolucionario Institucional en Pénjamo es regidor. El presidente del Verde Ecologista de Pénjamo es regidor. El presidente del Partido de Acción Nacional en Pénjamo es regidor. ¿Y eso lo complica? ¿Lo facilita? ¿Esto lo facilita? Yo siento que lo facilita porque esto que pasa, miren, yo les digo a ellos, solo tenemos distintos pénjamos, porque lo debemos de admitir, ¿no? Pero la misma visión que tienen ellos de Pénjamo, pues yo creo que es la que todos debemos de tener y es en lo que hemos trabajado ahorita. Vamos a unificar esa visión de nuestro pénjamo. Aquí no hay excusa. Todos decimos que queremos Pénjamo, ¿no? Todos decimos que queremos lo mejor para nuestro municipio. Bueno, pues hoy es el tiempo de demostrarlo porque fíjate que todos coincidimos. En que la contienda se acabó, dijimos, todos dijimos lo que teníamos que decir, hicimos lo que teníamos que hacer. No se dio muy encornada, no atacamos. Sí, en Pénjamo somos muy apasionados. Te ha pegado fuerte también. Claro, pues yo creo que todos nos pegamos, todos nos dijimos, pero el día de hoy ninguno, estamos ofendidos. Nos queda bien claro que ese tiempo ya pasó y hoy queda el tiempo de hacer equipo, de sumarnos. Yo veo esa gran disponibilidad en la gente del PRI, gente muy joven, con licenciatura, con maestría. En la gente del PRD también, gente preparada. Yo digo, la gente de Morena, porque en el PRD no hay nadie, con la gente de Morena yo los veo gente efectivamente preparada. Yo creo que de todo el ayuntamiento, yo creo que académicamente todos están más preparados que yo. Yo los veo muy preparados a ellos. Pero es profesionista, ¿no? Sí, pero todos traen una, dos maestrías, gente de veras. Yo tengo un ayuntamiento hoy muy preparado. Debe garantizar que haya buen nivel de debate, buen diálogo y capacidad de entendimiento. Exactamente. Eso nos va a garantizar esa capacidad de entendimiento. ¿Qué los une? ¿Qué reto hay así? ¿La seguridad podría ser uno, por ejemplo? Yo creo que nos une dos cosas y no son distintas a todo el Estado y toda la República. La pobreza, que es la que más lastima, la que más lacera. Y es la que alimenta a la inseguridad. Porque la pobreza es lo que está alimentando a la inseguridad. Y esa pobreza, esa miseria, es lo que alimenta a la inseguridad. Entonces, yo creo que ahí todos coincidimos que cuando revisamos la inseguridad vamos a la pobreza. Y cuando vemos la pobreza, vemos que es la que alimenta a la inseguridad. Y claro que eso nos une y precisamente por eso tenemos esas grandes coincidencias que debemos invertir en educación. Porque es la única forma de salir de la pobreza solamente cuando eleve el nivel. Y eso es lo que nos da la continuidad. Porque estas becas municipales las estaremos manejando. Hemos estado trabajando con gente que no, ninguno de sus hijos ha ido a una secundaria. Hoy los tenemos en secundaria. Y yo espero sacarlos del nivel medio superior, que sepan manejar los programas básicos de una computadora, abrirles las puertas. Pero ha pasado mucho que en familias de pobreza, con necesidades, las becas lo van a otras cosas. No van al joven que necesite estudiar, ¿no? Es que tenemos las becas. Digo, van a comer o cuando bien ocurre. Precisamente porque tenemos que atender ahí. Entonces, tenemos las dos cosas. Uno, trabajar desde la familia. Porque, mira, hay algo que me dio muchísimo resultado. Y hoy lo menciono, lo pongo de ejemplo. Y el que diga que no, lo revisamos. Comités de participación ciudadana. Ahí están los comités de participación ciudadana. Cómo eso es lo que verdaderamente restaura el tejido social. Y no es caro, ¿eh? No son las grandes inversiones. Y vámonos a las colonias. Vámonos a las comunidades. Tenemos colonias donde tenemos más de dos años sin índices delictivos. Donde dejó de ser la muchacha de la Casa Verde, el señor de la camioneta roja. Ahora es Alicia porque saben que Alicia trabaja en tal lugar, le gusta. Logramos esa convivencia. Logramos hacer esa comunidad en esas colonias donde aprendieron ellos a cuidarse entre ellos mismos. Donde verdaderamente hoy se conocen todos y todos se cuidan, ¿eh? Y donde todos participan en las necesidades de la colonia. Pero ¿no te has escapado de que aumenten los índices delictivos? De todas formas, como que hay una estrategia que debe... Bueno, los índices delictivos de muertes violentas. Que hay que separarlo de lo que realmente lastima al ciudadano. Al ciudadano lo que le lastima es llegar a su casa y encontrar que tu casa te la esculcaron y los calzones, las camisas, todo tirado por todos lados. Eso es lo que la acera y lastima. Ahí hemos bajado ese índice nosotros. Con la policía municipal. Claro. Y con la policía municipal y trabajando en prevención del delito con esos comités de participación ciudadana donde todos nos debemos de aprender a cuidarnos, ¿eh? Si nosotros nos cuidamos y empezamos a trabajar con nuestros hijos. ¿Dónde está el problema de la delincuencia, hombre, de la inseguridad? ¿Viene el origen en la familia? Cuando logramos que reconozcamos todos que todo inició desde la familia, bueno, pues vamos a ir cambiando. Tenemos un alto índice de muertes violentas y yo creo que, mira, Pénjamo no es distinto a otros municipios y hay que decirlo con sus letras claras. Bueno, por el hecho de nuestra colindancia con Michoacán, ¿no? ¿Qué tenemos en Pénjamo? Un alto consumo de sustancias prohibidas y ¿dónde empieza el problema del consumo de sustancias prohibidas? Pues ese desde la familia, ¿sí? Y fíjate, lo tenemos bien claro y bien detectado. ¿Quiénes son? ¿A quién está buscando esos grupos? Bueno, a hijos de familias disfuncionales. Yo creo que bien nos ha aumentado. Yo no sé cómo está en otras ciudades, pero en Pénjamo tenemos hasta cinco veces más de jefas de familia, hablando de madres solteras, divorciadas, viudas. Ahí tenemos hasta cinco veces más. Y los hijos de estas familias disfuncionales, bueno, son los que los grupos nos los están enganchando a los 12, 13 años, 14 años. Nos los enganchan, nos los ponen a repartir, a consumir. Ahí está, ese es el semillero de todo esto. Y por eso tenemos un programa especial para todas. Lo estamos ahorita ya perfeccionando con el nuevo ayuntamiento. Y en la colaboración con el Estado, con la Federación, que imagino que es básico para que esto salga adelante. Mira, en materia... ¿Qué aprendiste en esos tres años que hay que hacer mejor? En materia de seguridad tenemos esa gran coordinación nosotros. Nosotros tenemos una base militar. Contigo se ha funcionado. Tenemos unas fuerzas, una base de las fuerzas del Estado. Yo, el municipio es muy extenso. Y sí trabajamos de una manera muy coordinada. Yo tengo un mando único. Es excelente el resultado. La coordinación con el ejército, con la policía militar, con las fuerzas del Estado. Nosotros sí trabajamos bien. Sí, no se oye hablar de Péjama o de otros municipios. El tema de los ductos, ¿también están cruzados ustedes por muchos días? Somos el tercer municipio con más ductos. 50 kilómetros de ductos. Precisamente eso es lo que nos origina las muertes violentas. Esa colindancia con Guanajuato, digo, Guanajuato, con Michoacán, con Jalisco. De cada seis personas con muerta violenta, bueno, pues de cada diez, seis son de otro Estado. Solo cuatro son de Guanajuato, de Pénjamo. De esos cuatro, yo creo que tres o los cuatro traen antecedentes delictivos. Y cuál es el conflicto ahí, bueno, pues quién está extrayendo ese combustible de los ductos, quién está vendiendo todas esas sustancias prohibidas. Bueno, eso es lo que hace todas las muertes violentas. Pero ahí te está respondiendo la coordinación y el mando único. Ahí tenemos. O sea, ¿el robo de combustible también se ha mantenido, se ha frenado o se agrava? Yo creo que lo hemos disminuido, como también se le puso, por ejemplo, el robo al tren. En Pénjamo era un municipio donde se robaba cinco veces al tren. Hoy no se roba ni una sola vez al tren. Claro, tenemos el ejército, tenemos, todos cuidamos todo. Bueno, y tu policía, aunque sea mando único, ¿qué hacer con ella? ¿Está bien? ¿Anda sana? Fíjate que yo creo que tengo una policía sana. Nosotros en los tres años le incrementamos cerca del 40% de los ingresos directos al salario. Salió por ahí un reportaje, no sé, hace un mes en algún diario que circula en todo el Estado. Y las cifras que mencionaban ahí de Pénjamo no son ciertas. Esas cifras son de hace mucho tiempo. Si hubieran tomado las cifras reales, estamos nosotros arriba de lo recomendado en ese reportaje. Nosotros, con este incremento que les vamos a dar en diciembre, van a quedar ganando igual o un poco más que las fuerzas del Estado. En cuestión económica no están mal pagados nuestros elementos. Reconocemos y les agradecemos el esfuerzo, el trabajo que hacen cada día completo el plantel o hay que ampliarlo todavía más. ¿El qué? El plantel policíaco. No, tenemos que aumentar. Nosotros tenemos que tener por lo menos 300 elementos de seguridad. Lo que pasa es que no es fácil. Precisamente por eso les hemos aumentado. Nuestro Estado de Fuerza debe de crecer. Tenemos que tener un mayor Estado de Fuerza. ¿Cuántos tienes ahorita? Tenemos un municipio muy grande. Pues debemos de incrementarlo por lo menos un 50% más de lo que tenemos. Tenemos que incrementar. Recuerda que tenemos el único municipio, no en Guanajuato, en toda la República, hombre, con más de 700 comunidades rurales. Esa dispersión hace que nuestra necesidad sea mucho mayor que en ciudades como aquí mismo León. ¿Están bien equipados estos policías? Ah, claro, nosotros tenemos, si tú ves nuestros vehículos allá, son camionetas 4x4 de esas todo terreno con motores muy grandes porque ellos tienen que cruzar por donde se ocupe pasar, pueden pasar esos vehículos. Hoy platícame, ¿vas a rendir tu tercer informe de gobierno? Sí, efectivamente. ¿Cómo en tres años logramos pagar aproximadamente un 72% de deudas? Se dejaron un agujero, me acuerdo. Y hoy estamos muy cerca de salir, esa es parte de la continuidad, ¿verdad? Y también, ¿cómo estaba el municipio y cómo estamos hoy? Hoy yo creo que el ciudadano, ya no estamos en campaña desde luego, hoy lo pueden ver, como nunca habían estado tan bien las carreteras como el día de hoy. Hoy, por ejemplo, somos el único municipio con una carretera de 77.8 kilómetros en su interior. No hay ningún municipio que la tenga, ¿eh? Y vela en buen estado, la gestión con el gobernador y cómo hoy tenemos esa gestión y ese apoyo del gobernador que también yo se lo agradezco y se lo reconozco siempre al gobernador. ¿Ya fue a Péjama a su gira de despedida, Miguel Márquez? No ha ido con nosotros, pero sí nos ha apoyado muchísimo. Todavía ahorita traemos en ejecución alrededor de 50 millones de pesos en encarpetamiento de carreteras. Tú sabes que somos el municipio que más carreteras tiene. Yo creo que en estos tres años... ¿Por qué con esa de 77 kilómetros ya le ganas a todos? 88 millones de pesos le metió ahí el gobernador. Yo creo que le metió como 200 millones de pesos en carreteras al municipio. Ahí están sus carreteras. Ahí están los caminos intercomunitarios. Claro que con el agua hoy los arreglamos. Mañana nos los destroza el agua. Algunos, ¿verdad? El agua siempre es buena. Claro. Sabemos del agua. Sabemos que no es suficiente. A lo mejor tengo que platicar con el nuevo gobernador. Tengo que ver a Diego. Necesitamos otro apoyo similar en carreteras para poder decir que estamos bien en caminos. Vamos a estar pendientes de tu informe y de tu nueva administración a partir del 10 de octubre. Te invitaremos ya cuando estés en tu cuarto año de gobierno. Gracias. Fíjate que sí. Me siento muy contento, muy agradecido con la ciudadanía. Hasta el día de hoy yo siento que me llevo muy bien con todos los habitantes de mi municipio. Me siento esa buena relación que tengo con la mayoría de los habitantes del municipio. Me siento contento, agradecido de esta oportunidad que me dieron. Y bueno, también sé que me debe dejar muy claro que tenemos que atender y resolver esos grandes problemas que tenemos en el municipio. Bueno, primera administración continua en la historia de México. Digo, los alcaldes que repiten como es tu caso, sí deben notarse una diferencia de para qué queríamos esa reelección. Exactamente. Yo creo que también la ciudadanía nos lo va a exigir. Tú sabes que Pénjamo es un municipio mucho, muy politizado. Pues ahí nació el padre de la patria. Imagínate este 170 mil que nos queremos parecer a Miguel Hidalgo. Dicen los de Abasolo que no y los de León también. Bueno, porque dicen que Corralejo es de Pénjamo. Corralejo es de Pénjamo y él nació en Corralejo. Oye, muchas gracias. Gracias, gracias, Arnoldo. Siempre es grato de platicar contigo, se va el tiempo rápido, pero lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí. Igual, bueno, pues felicitarte por tus nuevas instalaciones. A tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Y por lo que ya está acá, yo siempre se los agradezco mucho. Vamos a platicar en Zona de Juego con los organizadores de una carrera, la Universidad Iberoamericana y varios egresados están ahí organizando una carrera. Platicamos con ellos en un momento. Gracias.